¿Qué hacemos con fuego? No hacemos fuego con fuego ¿Qué? ¡Aaah! Tengo una bochina comando tropiola Vamos a continuar con el Ultra Crank Nos quedamos en Novaris que dispararon nuestra nave con el alcalde y nos dijo que tenía que grabarlo a un borde no sé dónde Vamos a entrar a la nave Ok Hazme un favor y compra algo ¿Quieres? Si vendo algunas cosas más ganaré un juego de cuchillos de carne No para atrás, tranquilo, tranquilo ¡Para un poco! Creo que no quiere venderme nada Bien tenemos Epilomáticos bien ya voy a a ver bien 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 ahora no que hizo que hizo que hizo bueno no esto es muy extraño recuerda dejarme un like y un comentario que ayuda un montón a crecer este canal que la gente te escribe aún está perdido en algún lugar de arilla arilla vamos a arilla vamos perfecto a ver que es que es que se le puede aclarar en comentarios nada a ver arilla o a ver que onda arilla voy a hablar lento así de entiendo lo que digo Quiero que lo vean hasta el final del capítulo Así me ayudan a contener Hola Ay, qué malos Uff Copado 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 Oh No, no, no Miren No tengo ganas Oh, no Come back Boom 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 No, no, no No, no No, no ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue increíble! Parece que hay algunos tiburones de arena arriba en la meseta. ¿Crees que puedes ocuparte de ellos? ¡Wow! ¡Eso fue increíble! A ver, ¿no tienes otra cosa para decirme que tengo de dentro? ¡Ahora, boludo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Qué picho de perra! ¡Sale de la panta caníbula! ¡Ahora, boludo! ¡Buenos! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! No puedo mirar, no puedo mirar, no puedo mirar Uhhh, hay que ir a un pelotón A ver, no entiendo El chip es más grande que yo, y no puedo con ellos Ya sé, pero es un poco Tranquilo Pero, si no va a ayudar, eh, pero no me doy ordenes Lo estás haciendo muy bien, solo unos pocos más Vale, muy bien Muy bien, tendrías que sacar los balacines Que quedan algunos tiburones de arena Vale, no sé Balaste A ver Bien, las todas no voy a ir No, es que me murió Un pollo Muy bien Cuidado, poniendo ciburones de arena hermano Tiene es talento amiguito Tiene es talento amiguito Ok Ok, dice que no tengo ninguna explicación. No sé si la tarjeta es importante para la historia o te recomendaría si es importante. No. A ver. Vamos a probar esto. Sin brutales. Nada que es bueno. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Perdón si se escucha de un perro. Porque hay un perro que está lagrando y no. Capaz que viene. Mira bien. Bien. El espectivo. El espectivo. El tambo de protones. El tambo de protones. El tambo de protones de los espectivos. Ah, no, no tengo que ir. El espectivo. Sí, tenemos que ir. El espectivo. Es que hay un perro que está aquí. El espectivo. poco a poco ahora porque 2 bien no se vean poco para que te acobado hay que verlo hay que verlo ya hay ya hay que verlo ¿Has hecho un vistazo a mi inventario? Tengo los preparados y cargados. Salud. Eh, no me voy a... Nah. Ah. Perfecto. Tienes eso. Esta es mi nave. Ok. Vamos. Vamos a las melita. Bien. Ya se. Ya es tanto. Mira, bludo. La de la puta madre. Lo están haciendo muy bien. Son unos pocos más. Hey, ¿tienen hambre, amigos? Cuando esto termine, podré ir a buscar comida, una hamburguesa o alguna pizza espacial. Creo que Crosscraft todavía envía a domicilio. Hay. Si, hay algunos tiburones de arena arriba en la meseta. ¿Crees que puedes ocuparse de ellos? ¿Chici o aguanta? Aguanta que me ocupo, esto. Aguanta. Aguanta. Bien, es la media de ahí. Si, lo tengo. Y donde quiero me quedo, para acá. Para el rato. 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 No sé de los tiburones. ¡No! Pisa, lo doy. No sé de los tiburones. 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 Acá Ay mierda Bien bien Perfecto Si estuvieran ataca le voy a comentar y llegué Bien perfecto Bien Genial ¿Crees que podrías llegar a casa solo? Pues estaré bien Aunque no creo que pueda participar en la competencia de tablas voladoras de Blackwater City Es decepcionante amigo Bien Ok Bien Dale Debe Debe Vamos a la nave Que nos queda Ah Tengo que ir a buscar Bien Ah A la gente ya Ya entendí Encuentra a la gente de Skid Encuentra el aparato En la tienda de En la tienda de Deportes de Mac Max A ver Vamos a buscar A ver A ver A ver A ver A ver A ver A me nie No gasps A ver A ver Esa pere empathy A ver A ver Esa pere Esta es por acá, esta es por acá, por acá vamos. No, 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 no. No, 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 no. No importa. Si te veo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Esta por acá arriba. A ver. A ver. A ver. A ver. Ahí. Bomba. No. 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 O. No. O. No. No. O. No. la onda y 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